El jueves 19 de octubre se llevó a cabo la Jornada Mundial de Prevención del Cáncer de Mama. Compartimos actividades que se realizaron en esta capital. Mi nombre es Analia, yo pertenezco a la Residencia de Enfermería General con Orientación Comunitaria. Soy residente de primer año, la residencia es nueva. Y bueno, nos hicieron la propuesta desde el Departamento de Oncología, de Enfermería de Oncología, para transmitir, digamos, al público un mensaje en cuanto a la prevención del cáncer, que el 19 fue el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Así que, bueno, estuvimos con nuestro grupo de enfermeros también trabajando, realizando acciones, como es, propuestas, llevándole a la gente, se trabajó con los pacientes acá del servicio. Ellos nos dejaron sus mensajes que nosotros trasladamos a la comunidad para que la comunidad entienda qué siente el paciente oncológico y así, de esa manera, ayudar y transmitir también a las demás personas que padecen esta patología que se puede, digamos, vencer al cáncer detectándolo a tiempo, tomando medidas preventivas, como realizar actividad física, teniendo una buena nutrición y también haciendo, por supuesto, los controles médicos correspondientes. Tuvieron dos días de actividades, el jueves 19 en Ecovidal y el pasado sábado en Plaza Vera. Sí, así es, buenos días. Mi nombre es Ivana Morales, soy residente del segundo año de la Residencia Enfermería Oncológica y Mato Oncológica. Lo que nosotros llevamos al Ecovidal fue, como decía mi compañera anteriormente, es una campaña de prevención, digamos. Lo que se realizó fueron, si bien el tiempo no nos ayudó en muchos aspectos, pero lo que quisimos fue llevar un mensaje a la comunidad de cómo se tiene que cuidar. Lo que se hizo fue realizar hábitos saludables, se realizaron comidas saludables, que lo hicieron el personal asistencial, se trabajó todo en conjunto. Prevención y concientización. Claro, concientización y se formaron muchos estanes con diferentes charlas informativas también que se realizó todo a cargo del Departamento de Enfermería. Seguramente hay un año para trabajar hasta el próximo 19 de octubre. ¿Y cuáles son las acciones a seguir desde este sector del Hospital Vidal? Bueno, el sector siempre es lo mismo, digamos. Es la prevención y el diagnóstico a tiempo. Siempre vamos pensando a ver otras ideas nuevas de llevar a la gente de otra forma por ahí e ir innovando la información.